Oye, vamos con, ah, ¿qué crees? Las telenovelas que veíamos hace 30 años, cinco telenovelas que veíamos hace 30 años, hace unos días hicimos el listado de hace 40, ¿no? Pero de hace 30, aquí ya los dos veíamos telenovelas, tú no, ¿verdad? Tú no mucho, ¿o qué? Pues depende, a ver, ahorita aviéntate y yo te digo si me acuerdo. Corazón salvaje. Ah, pues es que no la vi. Un cacho. Corazón salvaje. A mí no me dejaban de niño, a mí no me dejaban. Tenía yo nueve años y mi mamá me decía, esta no la puedes ver. Esta no es para ti. Ay, pero ¿qué tal te dejo ver Alondra? Ay, Alondra sí. Y que un año después. Ajá. Ay, tu mamá. Ay, no juzgues a mi mamá. No. Oye, no, pero de este, pero Corazón salvaje, pues sí era muy erótica, ¿no? Más erótica que Alondra. Bueno, pero los temas de Alondra que el amante, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues esta que ahora está. Bueno, ok. Corazón salvaje era muy erótica desde la entrada, ¿no? Desde todo lo que veíamos. Entonces, pues fue una novela de hace 30 años, se veía en 1993. Protagonistas era la güera Edith González, ya los dos protagonistas murieron, ¿no? Y Eduardo Palomo era Juan del Diablo. También estaban a Colchero, Claudia Islas, Enrique Lizalde, Ariel López Padilla, César Ébora, recién llegado a México. Que la acaban de repetir, ¿no? Esa sí la viste. Con un exitazo. Exitazo. Además, déjame decirte una cosa, ¿eh? Adelantadisísima a la época. O sea, lo que veíamos en esa novela, hoy lo vemos como algo muy normal. Las escenas y todo, ¿no? Pero no, 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 no. Bueno, en las tardes, hace 30 años, veíamos Los Parientes Pobres. Producción Carla Estrada con Lucero, Ernesto La Guardia. Esa no la vi, pero te voy a decir por qué. Porque se me hacía muy aburrida. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Estaba buena, no, no estaba aburrida, fíjate. Sí, yo la vi en aquel entonces. La vuelves a ver y te va a hacer aburrida. La volví a ver. Hace un año la retransmitió telenovelas. Y tuvo tanto éxito en la madrugada que la mandaron a la, a la, a la, a Radio Estelar. Y estaba buena. Fue, bueno. Había ahí, mira, estaba Nuria Bajes. Pues sí, pues, ¿quién te está hablando? Pues yo. Estaba Nuria Bajes, está Humberto Elizondo. Ajá. Estaba Chantal, como mala. Sí. Ajá. Alexis Ayala, como malo. Y, este, y por Lucero pasaba cosas bien, bien duras en esa novela, ¿no? Este, era muy despreciada por, por este, por los parientes ricos. Por ser pobre. Por los parientes ricos. Ajá. Bueno, también estamos hablando de que en el 93 estaba Dos Mujeres, Un Camino. Con Erick Estrada, con su única telenovela en México, Laura León y Vivi Gaitán. Ahí, ahí era un triángulo amoroso. Era un, la primer telenovela donde metieron cantantes de música grupera, ¿no? Fue la primer telenovela donde metieron con personajes, ¿no? Ahí. Bronco, Selena. Ajá. Porque, por ejemplo, Paquita, la del barrio, cantó en María Mercedes, ¿no? Es que ahí metieron de todo. Metieron a Nadela, que era maga. Ajá, sí, sí. Luego metieron a quién sabe quién, que no era actor. Ah, fue Erick Estrada. Fue como que muy bizarra la cosa. Pero un trancazo. Sí. Pegó durísimo. Fue un fenómeno. El maestro Emilio Larrazo. Fue un fenómeno del 93. Al mismo tiempo se vivían un fracaso, que era Valentina. Ajá. Es el primer gran fracaso en la televisión mexicana para Verónica. Después de que Verónica venía de puros programas exitosos, ¿no? Ajá. O sea, los programas de noche eran los programas de los que todo mundo hablaba. Las telenovelas, que sí Mi Pequeña Soledad, que sí Rosa Salvaje, que sí El Derecho de Nacer. Y Valentina venía con esa misma expectativa, pero ahí ella ya se vuelve fifí. Y no la aceptaron. Ajá, era rica. Sí. O sea, la primera parte de la novela era millonaria. Entonces la gente dijo, ¿qué? Verónica, millonaria. No, a ver, la Rosa Salvaje me la cambiaron. Sí, queremos que hable como peladita, queremos que sea naquita, ¿no? Como le decían en la novela. Que era, ¿te acuerdas cómo le insultaba a la zapata, no? Marginal. No, esa era la de Itatí, ¿no? Pero ¿qué le decía? Pues le insultaba mucho, me acuerdo. Billetera, no. No. ¿Cómo le decía? Pobretona. Muerta de hambre. Muerta de hambre. Ajá. Mugrosa. Mugrosa, en Rosa Salvaje, ¿no? Sí, en Rosa Salvaje. Y luego en mi pequeña soledad. Sacronopulencia en la Salvaje. Claro. La Salvaje. La Salvaje esa. Hicieron dos este, en mi pequeña soledad hizo dos papeles, ¿no? La rica y la pobre. Y entonces, ahí de alguna manera como que el público se lo perdonó. Ajá. Pero en Valentina nomás era fifí. Y tuvieron que cambiar la historia y matarla. ¿Te acuerdas? Y hacerla pobre, ¿no? La mataron y la hicieron taxista. Órale. Ajá. Para que dejara de... Y ya volvió Rosa Salvaje y todos felices. Y ya despuntó un poco la novela, pero la novela es recordada como un fracaso para Verónica, ¿no? Y mientras en México pasaba eso, en Telemundo le echaban ganitas. Y en Telemundo hacían una telenovela que se llamaba Guadalupe. Con la de la noriega. ¿Esa no la viste? Sí, un poquito porque era larguísima como la cuaresma. ¿Pero de qué trataba Guadalupe? Era el Montecristo. Ah, ok. La que le mataban a la familia. ¿Pero ella era Montecristo o él? Ella era Montecristo. No, él era Montecristo, pero ella también. Los dos eran Montecristo. Los dos venían así como que, ay, a mí me la mataron. No, pues que a mí también. No, que a mí me duele el riñón. No, pues que a mí me duele. Ah, ok. A ver quién tenía más bronca. Ok, ok. Y entonces se juntaban como con el mismo enemigo y eso los unía. Y ahí repitieron la pareja porque esa pareja había estado en Televisa, en Dulce Desafío. Y entonces las vuelven a unir. Oye, nunca hemos sabido por qué Eduardo Yañez se fue a Telemundo. O sea, si fue por billete. Porque venía de hacer Dulce Desafío y yo compro esa mujer y en carne propia. Pues igual que Lucía Méndez, se fueron al mismo tiempo. Ajá. Y se fue a María Elena. Y luego ya se quedó e hizo Guadalupe. Ahí es cuando estaba fuerte el rumor de Adela Noriega con Salinas de Gorda. Sí. Pero dice Yañez que él anduvo con ella. Con Adela. Ajá. Ay, pues que bien. Que anduvieron en esa época. Ajá. Y esa que se grababa en Estados Unidos, ¿no? Sí. En Miami. Sí. Bueno, pues ahí están cinco telenovelas que veíamos en 1993. O sea, si hacemos cuentas, son 30 años. 30. Son telenovelas que están cumpliendo 30 años. De todo lo que hemos visto, a mí lo que me impacta es cómo se conserva guapa Vivi Gaitán. Igualita. O sea, la mejor conservada. La acabo de ver en una entrevista que hizo ahí afuera de Televisa. Ajá. Y que no manches. Pues porque no trabaja. Pues si da. Pues sí. Ay, pues ya no voy a trabajar para conservarme. Bueno, pues órale a ver si te pones como diga y tal. Así que, pues ya no voy a trabajar. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí.